Ignacio, según su punto de vista, ¿cuál es el rol de las universidades? Bueno, quizás Lucía, al pensar el rol de las universidades tenemos que darnos cuenta de la confianza que damos a la ciudadanía. En la última encuesta, las instituciones universitarias lideran los grados de confianza. En una sociedad en donde la desconfianza es la norma, las universidades y el sistema universitario nacional tienen una alta valoración de la ciudadanía y esa confianza se debe, como decía Natacha, por una parte al rol formador de crear nuevo conocimiento, de vincularnos con la sociedad, pero también quizás en periodos tan difíciles como los que hemos vivido, estallido social, pandemia, este rol de las universidades ha estado muy claro, por ejemplo, en el estallido social, en el programa Tenemos que hablar de Chile, en donde las universidades pusieron una plataforma de discusión para poder escuchar el sentir ciudadano y en el tema de la pandemia, creo que las universidades a través de vacunas, a través de programas sociales, a través de implementación de equipos médicos, de medidas de seguridad, a través de cuadrarnos con el sistema de salud, la ciudadanía se dio cuenta cómo las universidades cumplen un rol tan importante dentro de la sociedad, ya lo decía Natacha, de conectarnos con las necesidades actuales.